Música Juraste amor sincero hasta la muerte Fingiste que me amabas con pasión Mentiste y te burlaste de mi suerte Hiriendo sin piedad mi corazón Inútil es fingir indiferencia Inútil ocultar mi gran dolor Mi alma atormentada por la ausencia Expira poco a poco sin tu amor Tú eres la culpa, no te asombres Caro pagarás con tu traición Esclavo de tu orgullo y de tu nombre Jugaste con mi noble corazón Ahora que de mí te has olvidado Mi alma se envenena de rencor Me encuentro solo y triste y amargado Llorando la perfidia de tu amor Me encuentro solo y triste Y amargado Llorando la perfidia de tu amor Llorando la perfidia de tu amor Llorando la perfidia de tu amor